si otros parecían no hacerlo. ¿Por qué era así la vida? ¿Por qué, por qué, por qué? Hasta que dejé de preguntarme y simplemente acepté. Trabajé de forma continuada en mí mismo, con resultados cada vez mejores en todas las áreas. Sin embargo, con el paso del tiempo, empecé a descuidarme, creyendo que ya había llegado hasta no sé qué altar, y ya no necesitaba hacer ese trabajo personal todos los días. Así fue como empecé a descender, primero suavemente, sin darme mucha cuenta. Luego, la pandemia aceleró el descenso y, llegado el verano de 2020, caí en picado, cuesta abajo y sin frenos. Cuando salí del hospital, en un país que no era el mío, y llegué a mi apartamento, recuerdo que miré la foto del niño que un día fui. Estuve hablando un buen rato con ese niño, calmándole, escuchándole. Le pedí perdón por haberle abandonado. Me pedí perdón. La mayor gloria en la vida no consiste en no caer nunca, sino en levantarnos cada vez que nos caemos. Nelson Mandela Las crisis nos cambian. Estoy convencido de que cada vez que superamos una, llegamos a ser más sabios. Que todo el dolor que vivimos nos sirve para impulsar nuestra vida y hacernos más conscientes de lo importante. El mundo nunca será como antes. Las experiencias nos transforman. Ahora tenemos una oportunidad única para tomar la vida en nuestras manos, renacer y aprovechar hasta el último minuto de nuestra existencia. Muchas cosas que antes nos quitaban la paz, hoy nos parecen pequeñas. Y eso es bueno. Debemos quedarnos con lo importante. Debemos ser conscientes de que lo único seguro es que nada es seguro. La pandemia me ha ayudado a darme cuenta todavía más de la fragilidad de nuestra vida. El ayer es historia, el futuro es un misterio, pero el hoy es un regalo. Dice una tortuga sabia en la película Kung Fu Panda. Sigamos, por tanto, valorando el presente, día a día. Como si de un eterno aquí ahora se tratara. Una vez que me sané de nuevo a mí mismo, comprendí muchas cosas nuevas y alcancé un mayor compromiso. Numerosos lectores y personas con las que trabajo en sesiones me han hecho nuevas preguntas. Por todo ello, he decidido escribir este libro para ayudar a tanta gente como pueda. No estoy adscrito a ningún partido político, no pertenezco a ninguna religión y no sigo a ningún maestro ni escuela de psicología